Body Factory, un nuevo concepto en gimnasios, fue inaugurado en Atotonilco de Tula este 29 de agosto, el cual cuenta con un equipo de alta tecnología para beneficio de sus socios, quienes podrán disfrutar de los modernos aparatos de lunes a viernes de 6.30 a 22.30 horas y sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. La ceremonia de inauguración estuvo presidida por funcionarios del ayuntamiento junto a su propietario, quienes realizaron el tradicional corte de listón, acompañados de familiares, amigos y deportistas. Este centro de entrenamiento físico cuenta con aparatos tecnológicamente fabricados para que los deportistas obtengan un mejor resultado en su esfuerzo diario, ya que son de prestigiadas marcas. Además, los entrenadores están preparados para ofrecer atención personalizada. Aquí se puede ver el avance de tecnología para el entrenamiento fitness, destacando el aparato lay press para fortalecer el área del quadricep y del femoral, el leg extension para fortalecer el quadricep, el shoulder press para trabajar los hombros, tanto posterior como anterior. El gimnasio Body Factory cuenta con un área de mancuernas de distintos pesos, la máquina Smith para hacer sentadillas, fortalecer pantorrillas y hombros, así como una extensa variedad de barras para trabajar diferentes partes del cuerpo. Body Factory, un nuevo concepto para ejercitarse y mantener un cuerpo sano. En el área de cardio tiene tres aparatos importantes, que es la escalera infinita, la caminadora y las elípticas, que hacen la fusión como si se estuviera trabajando en el área de pierna, incluyendo femoral, quadriceps, glúteos y pantorrilla. Cabe mencionar que la mensualidad incluye la rutina personalizada, escrita con seguimiento mes por mes o todo el año, asesoría nutricional y cuenta con entrenadores personalizados. Durante la inauguración se realizaron dinámicas entre los asistentes, quienes pusieron a prueba su resistencia y fortaleza. Los ganadores recibieron membresías gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!